Ser enfermeros bajo un régimen en el Ministerio de Interior que solo forma parte de Guardia Civil, Policía, pues no creo que haga juego una porra con una bata blanca. Es mucho más lógico que estemos dentro de la sanidad. Esta ha sido una de las reivindicaciones que los más de 200 profesionales sanitarios, reunidos en el XI Congreso de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, han analizado. Las transferencias son la única manera de que la sociedad de sanidad penitenciaria y que la sanidad penitenciaria en sí tenga futuro. Un futuro que en el ámbito de la sanidad penitenciaria, además, cuenta con otro factor de cambio, como es hacer frente a la aparición de patologías vinculadas con el incremento de la edad de los usuarios de las prisiones, dos pilares fundamentales que han sido analizados en la reunión bienal. En las cuatro mesas de debate programadas, se han abordado temas de salud penitenciaria, como la evolución de las patologías de los reclusos o los problemas de salud mental. Además, se han desarrollado 12 talleres sobre diversos temas, entre ellos, el tipo de vendaje. Ahora, por encima. Ahora, por encima. Un punto de reunión, debate y encuentro donde se ha puesto de relieve la función primordial que tienen los profesionales de enfermería. Aún siendo la actividad del médico importante, la actividad de enfermería es esencial. Ha habido momentos en prisiones que, de no ser por la enfermería, el centro penitenciario se colapsa. Si no estuviéramos, yo no sé si se podría llevar a cabo adelante todo lo demás. Una cosa es la asistencia médica y otra es la cantidad de cosas que acaparamos, desde programas de toxicomanías, de repartos de metadona, o sea, hacemos trabajos como puedan ser los de una UCA. Una labor trascendente desde el punto de vista de la salud pública y para la que todos los profesionales sanitarios de centros penitenciarios, sin excepción, reclaman la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.